¡Bravo! ¡Bravo! ¡Leslie's in the night! Es acojonante que Leslie tenga más brazos que yo. ¿Pero estás entrenando en serio o no? Os dije que empecé en enero a trabajar, a entrenar ahí en los cubos. Ah, esos cubos que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces estoy ahí al aire libre y voy, yo qué sé, dos veces a la semana. Pero hay un entrenador en el cubo que te dirige la sesión. Hay un monitor que nos pone un circuito. Es un poco crossfit eso, ¿no? Es un poco crossfit, creo que no tanto, pero un poco... Y hay diferentes cubos, hay unos que son más intensos y otros que no son tantos. ¿Y haces burpees? Hago burpees. Fucking burpees. Sí, fucking burpees. Ojo, eh. Se nota, se nota. El crossfit es un poco ya... O sea, tú estás bien, ¿eh? Pero el crossfit es un poco de divorciados, ¿eh? El crossfit. Porque la gente cuando se separa... Un saludo a la gente que hace crossfit y nos ve. La gente cuando se separa... Sabéis, esto es habitual. Te separas y te quieres empezar a poner en forma para entrar en el mercado. Y te apuntas a crossfit, que es como lo más efectivo y más rápido para ponerte mazas. Bueno. Y un poco peligroso, quizás. Es muy agresivo el crossfit. Muy agresivo. Yo no lo recomendaría el crossfit. Tú sí, porque es deportista de alto rendimiento. Pero yo ahora mismo voy al crossfit... Está la gente caliente y dice que para qué sacamos a ese tío que es un estafador... Yo, si te fijas, no lo he mencionado en ningún momento. Es que me hace gracia porque Juan no me contó sobre él el otro día. Es el que ha salido. No, pero no hagáis acusación. El maciste que ha salido, pues que debe ser... Dicen ahí que es un... Es un singer morning. Exactamente. ¿Sabes lo que es un singer morning? Un cantamañanas. Un cantamañanas. Un singer morning. No sabíais, hombre, joder. Sí, sí, sí. De toda la vida. Y es verdad que no hay que darle publicidad porque, bueno, hay una corriente que también dice que forma parte de una estafa piramidal sectaria. Sí. Pero no son mis palabras que yo no quiero meterme en ningún jaleo, Toñín. He dicho que es una corriente que se dice. Siempre, con cualquier cosa, hacer double check. Exacto. Fact checking. Es como... Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, me vais a preguntar qué tal estoy, ¿no? ¿Qué tal estás? Pues estoy bien porque acabo de probar algo que jamás había probado. ¿El qué? Un pastelito de carne. Hombre, el pastel que nos ha traído Pedro, ¿no? Muy bien. Así que hay que dar las gracias a, no sé quién trajo eso, de Murcia, ¿no? Sí. Así que también, no sé si ha sido algún partido de la Liga Femenina ahí en Alcantarilla. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Que ya están por primera vez en los play-offs, un equipo de Murcia. Ana Montañana, MVP de la temporada. Mejor entrenadora, ¿no? Sí, sí. Así que gracias. ¿Contra quién le ha tocado el Jairis? Van a jugar contra... ¿quién es? El Jairis ha quedado quinto, creo. Juega contra el cuarto, que es el Spar Girona, ¿no? Girona, eso es, eso es. Bueno, que empieza esto. Lo tengo en la cabeza, ¿eh? El viernes empieza, ¿no? El jueves. Todos los partidos son jueves, domingo, menos el partido de Casamón Zaragoza contra Movistar, que es miércoles, sábado. Y una pregunta. ¿Puedes bajar un pelín que veamos lo del Estú también? Sí. Una pregunta. Porque ahí pone Perfumerías Avenida, que ha quedado primero, ha ganado contra el Vaxi Ferrol, pone tal, pone la ida al 25 y la vuelta al 28. Pero la ida es en casa del peor clasificado, entiendo yo, ¿no? Yo creo que sí. Con lo cual, el 25 es Vaxi Ferrol, Perfumerías Avenida, y el 28 es Perfumerías Avenida Vaxi Ferrol. Yo, esto lo dije el año pasado, a mí, y estamos a tope con Elisa. Lo que diga Elisa, muy bien. Que no nos gusta este sistema. Yo creo que el play-off tiene que ser a tres partidos. Sí, yo creo que también. Pues no, y tendría que ser a cinco. Es que, no. Pero a dos no me gusta nada. No, a mí tampoco. No, porque no termino de ver la ventaja que tiene el equipo que ha conseguido el factor cancha. De hecho, no sé si hay factor cancha. A dos partidos no existe factor cancha. Pasa un partido en cada uno y ya está. ¿Qué? El orden del partido. No lo termino de ver. ¿A ti te gusta, Leslie? No, yo prefiero que sean más partidos. Yo creo que dos son muy pocos. Aparte por eso. Pero entiendo que hay muchos factores y... Pero una cosa, ¿y cuándo es el play-off final? Luego, ¿cómo que el play-off final? Bueno, la final dices, ¿no? Juegan el día dos y el día cinco, y luego ya la final final, pues... Pues eso que... A continuación. Ya, pero que en el cuadro no viene. Después. En el cuadro no viene. A few days later. ¿Dónde? A ver. En la noticia, Luis. Abajo. No, pero ya, pero yo quiero que... En el 12 y el 16. Ah. Ya, ya, bueno, sí. 9-12. Ese sí es a tres, ¿no? 9-12 y el 16 de mayo, ¿eh? 9-12. Sí, sí. Siempre acaba muy pronto la liga. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que si llegaran equipos que estuvieran cerca de la Comunidad de Madrid, deberíamos ir al último partido. Ahí lo dejo. Hmm. Pues vamos a ver. Va a ser interesante, porque además acaba de salir en Twitter que Perfumerías Avenida. No sé cómo estará Laura Gil, porque se hizo un esquince, grado 1-2. Ah. Uh. Entonces, no sé si va a jugar o no, o cómo va a estar. Por ejemplo. Y Spars Girona contra Jairis sí que va a ser un partidazo, me parece. Luego, Valencia Basket contra IDK, pues creo que Valencia va a ganar. Sí. Quizás no de sobra, pero son los preferidos. Y acaban de fichar a Paula Guinzo. Nuestra amiga. ¿Os acordáis de Paula? Sí, Paula. Sí, sí. Salió del Barça. Sigue, sigue. Mira, ahí está. Pues este, yo creo que Raquel Carrera, como está fuera de la temporada, pues por eso han podido fichar, porque normalmente a estas alturas no puedes fichar a otra. Si tienes una lesionada de alta, claro. Sí se puede. Sí. Y eso sabéis si... Ah, o sea, que va a jugar ya. Sí. Ya ha jugado la última jornada. Ah, joder. Yo es que pensaba que era que anunciaban el fichaje que venía para la temporada que viene. No, no. Ya ha jugado. Ya ha jugado. ¿Y ya tan tarde se puede hacer un fichaje de este? Por lesión. Ah, por lesión. Claro. Pero yo creo que en los chicos no se puede. A mí no me suena. A mí no me suena. A mí no me suena. Fichar de otro equipo que está... No. Si tienes una lesión de... Y más. No. La grada dice que no. A mí no me suena. El abogado dice que no. Paola, ¿dónde estaba? Paola estaba. Paola estaba. En Barça. En Barcelona. Ah, en Barcelona. De verdad que ha esperado a salvarse. Correcto, correcto. A salvarse. Y que hubiera quedado raro que se fuera al Barça. Es que depende. No, que me he cruzado. Que pensaba que había... Y no se jugaba nada el Barça ya la última jornada. Claro, el último partido. Y pidió... Hay que... Bueno, hay que felicitar al Celta que se salvó, pero después de seguir durante dos meses al Gran Canaria. Y fíjate que solo perdieron de cinco. ¿Y cuántos puntos metió Astu el otro día? ¿Cuántos? Solo cinco. Y lleva su marca habitual. Son veinte puntos, diez rebotes. El partido clave fue el de las tres prórrogas. Están las dos prórrogas. Cuatro. O cuatro. Ahí fue el cambio. Pero bueno, me alegro mucho por Celta porque después del partido todavía no se sabía si habían ganado el partido de Girona contra Asparga en Canarias. Seguía jugando. Entonces estaban ahí todos en pista viendo el tablet de la delegada y la gente ahí con sus móviles. Y ya cuando vieron que ganaron, pero faltando dos minutos, iban solo de un punto. Es que el partido estaba muy ahí, ahí. Es que además el Girona yo creo que estaba jugando el tener, o sea, el quedar por delante del Jairis, ¿no? Que al final han quedado cuarto o quinto, claro. Puede ser. Sí, sí, por eso. Así que para Cristina Cantero, plantadora de… Ah, qué raro. O sea, es que jugó cuarenta minutos, ¿eh? Sí, sí. Jugó… Es habitual, ¿eh? Ya, ya, pero ¿qué joder? Hizo cinco puntos en cuarenta minutos. Hizo uno de nueve. Uno de nueve. Siete rebotes y tal. Tres de cuarenta libre. Siempre… No, no estuvo fina, ¿no? Sí. Su compañera Jade Lovell sí que fue la MVP de la jornada, pero aún así no… No. No ganaron. Eh… Eh… Vale, vale. Pues bueno, pues… Más cosas. Más cosas. Siempre hay… Siempre hay más cosas, ¿eh? Siempre hay más cosas, ¿eh? Bueno, también vimos una… Sí. Y la gente que hace poco, un poco más… Bueno, un poco más triste, pero Laura Peña… ¿Os acuerdas de Laura? Sí, sí. Que jugaba en el Spar Girona y la entrevistamos creo que fue el año pasado. Sí. Pues ha comunicado que va a dejar de jugar durante un tiempocillo. No sé si… ¿Por? ¿Por? Por razones personales decía que no está tan feliz como ella quiere sentir jugando y que… Que va a dejar de jugar. Y hace… No sé si en la última… Eh… Quedada de la selección o la penúltima, ella sí que fue. Y… Es una jovencita con mucha proyección. Ya. Pero a veces las cosas… Dice, hay algo… Hay algo en mí que no está bien, que no funciona y que no me permitía hacer y disfrutar de lo que más me ha apasionado. Eso es. Así que, por un lado, me alegro por ella que haya sido capaz de tomar la decisión porque hay que cuidar de una misma, ¿no? Antes de intentar llegar a las expectativas de los demás o de… yo qué sé. Totalmente. ¿No os parece que cada vez hay como más casos de deportistas que dejan de jugar antes de…? No, estoy pensando ahora que esta semana… Ricky. No, en Garbine, por ejemplo, en Garbine, joder, que de repente a una edad muy joven se retiran y… Y el deporte que les deja que tú pienses, joder, pues hasta que el cuerpo aguanta… No, pues hay muchos… hay casos y no sé… Tengo sensación que cada vez más hay gente que dice, no, yo ya esto no me he motivado suficiente. Llevaba un año sin jugar, Garbine, ¿eh? Llevaba un año sin jugar, ¿eh? Se retiró momentáneamente y tal. Y bueno, mira, Badosa, Paula Badosa también, está pasando canutas y se acaban los partidos… O sea, que hay gente que sufre mucho en estar haciendo… ¿no? Que parece una actividad maravillosa para cualquiera, ¿no? Y bueno, pues a veces que no está maravillosa. Siempre ha estado y siempre ha existido, pero ahora… Bueno, porque ahora igual sí, se da el paso… Hay más recursos y menos miedo a mostrarlo públicamente para salir, parar, cuando sea necesario parar. Y aún siguen siendo pocos casos seguramente para gente que esté sufriendo por ahí. Pero bueno, pues la esperaremos, tiene 25 años… Sí, por eso, sí, sí. Se recuperará seguro y la esperaremos aquí. La vida cada vez es más complicada, ¿no? Y con las redes sociales y toda la presión… Todo es más complejo que… Yo creo que hay más casos porque es todo más difícil. Pero por otro lado tienes… Redes sociales, expresión… Estás más arropado, más cuidado, en teoría… Pero bueno, sí que es verdad que luego hay momentos por mucho que te cuiden… Que es tú con tu mecanismo. Y ojo con los que te cuidan, que… Hostia, el Toñín más… Eso de Marvel es solo que mal ha acompañado… No, pero es verdad que, vamos, yo veo ahora que las cosas son más difíciles. O sea, que hay más redes sociales, está más comunicación, la gente está más estresada… Sobre todo, yo creo que también… Una sobreestimulación. Sobreestimulación. Yo tengo compañeras… Dramatización también, muy dramático. Sí, compañeras que… Que dejan de mirar redes sociales porque no quieren ver los comentarios de la gente. Hombre, es que las redes sociales son… Y claro, como jugadora te metes ahí, empiezas a leer cada comentario negativo… Y te puede hacer mucho… Claro, es que tú dirías… Es que estoy pensando… Claro, en nuestra… En mi época, por ejemplo… Tú, lo único que se podía meter contigo eran los periodistas. Ya. En sus crónicas, pero no había… No había foros donde… Solo podías pulsar el público directamente en el pabellón. En el pabellón, sí, que en un momento dado te podías… Pero no te llevaban mensajes personales individuales. Pero tú acababas el partido, te ibas… Y la única preocupación era a ver el día siguiente el del ASO, el del Marca o el del mundo deportivo… ¿Qué me decís del cacharrito este? Bueno, también, claro… El cacharrito… Que para alguna cosa está muy bien, pero… Esto es el demonio, el demonio, es el demonio… Esto es una… Cuando empiezas a controlarte a ti… Esto es una… Bueno, es una herramienta… Ruinosa… Que hay que saber utilizar. Claro. Y que hay que enseñar a utilizar. Ya. Pero esto es una… Los padres… Esto es una fuente de infelicidad. Iba a decir que los padres tienen que enseñar, pero es que los padres no saben usarlo. Claro, no saben. Entonces… Es una herramienta muy peligrosa, mal utilizada. La gente joven lo tiene más difícil. Esto… Escuela de padres. Sería muy… Yo me volvería loco. O sea, tú imagínate, además, estos que estamos hablando no son… Estamos hablando de miles y miles de… Imagínate un jugador, pues bueno, de un equipo de ligandesa o de primera división… O sea, que tiene miles y miles y miles de seguidores. Que cuando de repente le enfilan… Es que no es uno ni dos. O sea, es que de repente te caen hostias por todos los lados. Yo esta semana puse cuando… En el fútbol han pasado cosas. Estuviste gracioso. Pero ni siquiera gracioso. El martes eliminaron a la Barça y al Atleti y el miércoles se clasificó en Madrid. Y yo puse, vaya semana, niño. Y uno, ojalá te mueras. Y yo, pero vamos a ver. Si ni siquiera hay provocación. Claro, joder. Hay que ir poco a poco. Primero, eres un tal y luego… ¡Hombre! ¡Hombre! ¡La alcaldesa! Mírale cómo se nota que lleva años viviendo. En horizontal, eh. En horizontal, con un buen forro neutro. Con los jabones detrás. Parece que está colgando… No sé, la ropa o no sé qué. No, son dos focos, son dos focos. Los focos. ¿Cuál está? No, ¿qué pasa? Está muy bien. Que estamos muy tristes, tía, muy tristes. Muy tristes. Muy tristes. ¿Por qué? No me digas que es porque me retiro, porque no. Sí. Sí, sí, sí. Pues yo estoy ilusionado, porque ver como jugadora ha molado mucho. Pero como es jugadora… ¡Ojo! Yo creo que va a dar mucho juego. ¡Ojo! Eh… Muy mediática… Yo quería sacarlo más… Yo lo que no sé es… Y esa es mi primera pregunta. A ver, venga. Si tu carrera, una vez que te retires de absolutamente de todo, ¿irá más para la política o para el espectáculo? A ver, la política a veces es un poco espectáculo, ¿no? Igual, igual ahí hay un poco de mezcla. Sinceramente es que no lo sé. O sea, no lo sé. No sé qué voy a hacer. De momento voy a irme a Valencia y estar ahí un tiempo tranquila y veremos. Ya es. Bueno… ¿Pero dejas el 3x3 también? ¿No dejas absolutamente todo? Lo dejaré cuando finalice el verano. O sea, en verano ahora tenemos el preolímpico, luego hay Women's Series, esos son los que jugamos, hay europeo… Bueno, hay muchas cosas. Entonces, una vez acabo el verano y acabo con todo esto, sí. Ahí ya cerraré también la etapa de 3x3. Oye, preolímpico… ¿Posibilidades de meternos en los juegos? A ver las aislas. A ver las aislas. De 0 a 100. A ver… Hay… No me quiero aventurar porque luego si no puede ser un fracaso, ¿no? Pero creo que sí que somos de los equipos que van… O sea, que no hay que fliparse mucho para pensar que podéis estar en los juegos. No, no, no. No hay que fliparse mucho. Lo que pasa es que es verdad que en el 3x3 es más difícil meterte en la Olimpiada que luego ganar medalla en la Olimpiada, ¿eh? Porque son solo 8 equipos en los juegos. Entonces, es casi más difícil meterte que luego una vez allí llevarte… Verte allí y rematar tu carrera con una medalla olímpica, ¿eh? Pero no vamos. No vamos a cargarle. No vamos a cargarle de responsabilidad. No, no, no. Pero sería… Sería la hostia. Sería la hostia, vamos. Sí, H&M… La medalla olímpica ya casi que me da igual, ¿eh? Sería más el ir. Ya el hecho de ir. Quiero decir, ya es que lo de la medalla me partiría como demasiado idílico todo. Es como demasiado… Además, nos han contado que en la zona de baloncesto de España… ¡Jue! Como se lo pasan, ¿eh? ¿Sí? Hay mucho ambiente. Mucho… Sí. En la zona… No, no. En la vía olímpica. En la zona de baloncesto está muy reconocida. Yo creo que somos los deportistas más jara, ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas. Pero eso ha sido siempre, ¿eh? Porque… Joder… Yo que… Ahí en las dos que estuve yo… Los de balonmano y tal. Son unos siesos… Los de balonmano. Los de fútbol. O sea, los de fútbol. Que coincide allí con Rincón y con no sé qué en Moscú, Ana. Rincón. Rincón. Poli-Rincón. Poli-Rincón en Moscú, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás liberada? ¿Estás… ¿Qué? Porque, joder… Sueltas esto, confirmas que te vas… ¿Qué sensaciones tienes? Estoy liberada. Estoy muy liberada. Es que ya… La decisión la había tomado ya hacía tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que el hecho de hacerla pública como que por fin me ha… Me ha… He soltado un poco de lastre. La verdad, no voy a mentirme. Sí. Lo llevaba ahí contenido. Y sí que me apetecía ya un poco el… El decirlo en el club internamente. Ya se lo había dicho pues al Pérez y al director deportivo. Ellos lo sabían. Eran los únicos que lo sabían. Desde hace tiempo. Pero ya me apetecía un poco comunicarlo sobre todo al equipo. A Carlos, el entrenador. No, un poco ya… Pues eso. Pero… Sí, sí. He soltado lastre. La verdad. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Huelva que le preguntamos y… No quería… No podía decirlo… Ya lo sabía, ¿eh? Pero… Aquello… ¿Qué le dijimos? Aquello olía… Olía retirada… Olía retirada… Le dijimos… Te quedarán tres o cinco años todavía. Sí, sí, sí. Uhhh… Qué bueno… Tres o cinco días. Pero Vega, ¿tú sabías, tenías esa sensación ya al principio de la temporada? Sí. O sea, yo lo llevo pensando desde el año pasado más o menos, ¿eh? Porque el año pasado el club me ofreció dos años de contrato y yo les dije que uno. Que no me quería arriesgar a atarme dos años porque no sabía lo que iba a querer hacer y ya me até uno. Y es verdad que al principio de temporada pues al final vives muchas cosas del día a día que a lo mejor ya no las vives pues como las vives, las podía vivir antes. Y yo soy… Por como soy yo, yo me implico mucho con todo, me entrego mucho. Vamos, me doy dolores de cabeza conmigo misma por si veo algo que no me gusta o que no sale bien, me autopsijo mucho. Y yo ya veo que pues a lo mejor los dos o tres años que a lo mejor podría seguir jugando, igual ya no los iba a disfrutar como a mí me gusta disfrutar de lo que he hecho siempre, que he hecho jugar. Entonces, no sé, me ha parecido un buen momento. Entonces, dirías que es más mental que físico, quizás. Sí, porque bueno, como todos se imaginan, nunca he jugado por mi poderío físico, nunca he sido una buena jugadora por el cuerpo escombro este que Dios me ha dado. Entonces, en ese sentido, mientras yo me siga cuidando y las lesiones me respetasen, creo que el tema físico no iba a ser un problema. Pero en mí y en cómo soy yo quizá ya un poco la motivación y el cansancio mental sí que a lo mejor ha sido más un poco lo que me ha hecho tomar la decisión. Y vas a seguir, me imagino que vas a seguir con la Junta. Sí, 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 con la JUP, por lo menos seguro el año que viene quiero seguir, ahora que por fin hemos conseguido el convenio. Era algo que también me hacía ilusión, la verdad, retirarme habiendo conseguido que se firmara el convenio colectivo y liga profesionales. Es verdad que me hacía muchísima ilusión y también es algo que bueno, me quiero poner medallita a mí ya la JUP por haberlo conseguido, porque bueno, es algo muy chulo y creo que es muy importante. Y al año que viene sí que quiero seguir seguro pues por ver cómo va el primer año de convenio, cómo se cumple, que espero que se cumpla todo, claro. Ah, política, va ganando política entonces. Aquí muchas veces se firma rápido muchas cosas, pero cumplirlo luego. Bueno, pero si va a estar ella ahí para vigilar que se cumpla. Los convenios los cargan de algo, eh. O sea, con la mano abierta, cómo no se compran. Bueno, y que cambiando un poco, bueno. Sí, sí, sí. Estoy invitada, eh. Nosotros estamos aquí. Dale, Less. Antes estábamos hablando de los oros. Entonces, claro, este verano pues sería una oportunidad enorme, ¿no? Pero también, Vega, ya llevas tres oros, ¿no? A niveles de europeos con las UBS a U16. Sí, exacto. Con las caderas inferiores nos quedan cinco o seis ganamos. Creo que eran tres oros y dos patas o algo así, me parece, entre europeos y mundiales. Y con el tres por tres es un oro, una plata y un bronce. Sí. Y también llevas una... Eres campeona de la liga femenina, ¿no? Con Rivas. Sí, exacto. Una liga, sí, es una liga y tres copas. Ahora también tienes una oportunidad de cerrar el círculo. ¡Buah! A ver, es que claro, a ver, el eso es como todo un poco... Retirarme, ganando la liga, yendo a las olimpiadas, llegándome en medalla. Quiero decir, a ver, igual ya es un poco veniendo todos un poco arriba. El que lo idílico, pues sí, claro, evidentemente. Pero bueno, el hecho de llegar a la final ya me parecería guay. El hecho de meterme a las olimpiadas también. O una de las dos, no lo sé. Oye, veo que no haya visto que ya... O sea, dices que te retiras y ya empiezan los homenajes. Ya tuviste este fin de semana uno aquí, que te veo aquí en mitad de la pista hablando otra vez. Sí, a ver, también te digo que es que ha sido un poco la semana perfecta para anunciarlo, porque no teníamos ya... O sea, aún no empezaba el playoff, no había Euroliga. Era una semana un poco más desahogada de las que hemos tenido hasta ahora, que hemos sido un poco todo de culo, la verdad, constantemente. Entonces era como que había un poco más de tiempo para anunciarlo y un poco digerirlo. Y en el partido, pues me... Al principio, vinieron al principio de partido, voy a decirlo. Vinieron y me dijeron, vega, ¿te apetece coger el micro a acabar el partido? El club ha dicho que estaría bien, ¿qué tal? Les dije, pues a ver, jugamos contra Barça, depende de cómo haya el partido. Si perdemos y es un partido nefasto, sinceramente no, porque no me apetece. Retirarme después de un partido nefasto y aquí hicimos cuatro tonterías. Entonces, como el partido fue bien, jugábamos bien, ganábamos bien, ya fue como, bueno, venga, lo cojo y así ya luego un playoff no tengo que decir nada más y finiquitamos aquí. Ahora, ¿cuántos años llevas en Zaragoza? Pues en dos clubes diferentes, pero seis, tres y tres he hecho. O sea, yo me imagino también que a la vez de los títulos y de lo que has podido conseguir, lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo en Zaragoza, ¿no? Y tú particularmente, porque eres la cara un poco más visible y conocida, joder, ha cambiado mucho y ha dado un gran salto el baloncesto femenino en Zaragoza en estos seis años. Ya, ¿cómo has visto la evolución? Muchísimo. Y haberlo vivido también. Pues es que mira, por ejemplo, cuando estuve en el otro club de Manfilter, jugamos una Copa de la Reina aquí en Zaragoza. Y de hecho pasamos a semifinales, fue una copa como muy chula y que jugamos muy bien y todo el rollo, pero en el pabellón es que no sé cuántas personas metimos, pero seguramente menos de la mitad de las que se metieron aquí, por ejemplo, en la Copa del año pasado. O sea, comparando dos clubes de Zaragoza, que eran dos clubes de Zaragoza, la misma Copa en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, que también jugamos, y comparas un poco la repercusión de uno y otro y es que, o sea, en cosa de tres años es, no sé, casi abismal. O sea, no sé, metimos casi once mil personas, ¿no? Y en la otra yo creo que habría dos mil, tres mil. Es que no creo que hubiese más. Y cuando miras hacia atrás, ¿hay alguna cosa que eres como más orgullosa de tu carrera, algún momento, algún partido, cualquier cosa que te marca un poco? Seguramente hay muchas, pero... A ver, pues... Sí, en el 5x5 evidentemente es que lo que me viene ahora mismo a la cabeza es como súper reciente, pero es que fue tan especial por todo que es la Copa del año pasado. Pues que fue la leche, o sea, es que fue la leche, creo que hasta para el apuntador. Quiero decir que ahí disfrutamos todos, ¿no? Entonces te diría que la Copa del año pasado seguro. Y en el 3x3, el oro del europeo de París, en frente a la Torre Higel, o sea, vamos, eso está en mi cabeza como algo, vamos, de lo más bonito que he vivido en mi vida. Espera, espera, perdona. Pedro, tú pilla comida cuando quieras, ¿eh? O sea, quiero decir que no... Venga, tienes que venir un día aquí al plato. Para conocer a Pedro. El año que viene tienes que venir un día aquí al plato, por favor. Hombre, claro. Si voy a estar desfainada, así que... Estamos buscando a alguien que lleve la sección de balcesto femenino. Porque Lesslie cualquier día nos la deja, claro. Lesslie se está amazando y esto es el anuncio de que se va a ir a otro lado. O ficha por Movistar otra vez. O por Movistar Estudiantes o por Movistar Plus. No sé cuál de los dos Movistar va a fichar. ¿Qué dices, Less? Cuenta. ¿Volverías a jugar? Eh, yo no digo nada, venga. Y tú, el futuro que no tienes nada planeado, no me lo creo. Llegas. No me lo creo, prometo. Llegas, se ha apuntado a CrossFit, se ha apuntado a CrossFit. Fíjate cómo está. También te digo que... Ha sido acero para los barcos de toda la vida. O sea, chocar con ella era con una nevera, era morirte. Está fuerte toda su vida. No, si fuese en los 80 te tocaría el bíceps para ver lo duro que estaba, pero ahora ya no se puede hacer esas cosas. Es que claro, Vega y yo jugábamos de la misma posición. Siempre... ¿Os habéis zurrado? Hombre, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Menos el año que jugamos juntas, pero bueno, también en los entrenos igual. ¿Tenéis alguna de las...? Vega, ¿quién es más sucia de las dos defendiendo? A ver, puede ser que yo... Venga, pero es que Vega... Por pura supervivencia. El 3x3 es una escuela... O sea, es una escuela de... La escuela de la calle. Claro, es verdad. Claro, claro. Pero yo recuerdo... Yo creo que fue a ti. Sí, es que fue a ti. Cuando jugabas en Alcobendas... En Liga 2. No te... Sí, no fue en la ceja o en la nariz, no me acuerdo. Tú a mí o yo a ti. Yo a ti en Rivas. Vega. Yo jugando en Rivas. ¡Eras tú! Sí, sí. Fui yo, fui yo, claro. Es verdad. A ver si fuiste tú la que le saltó el diente. O bueno, ese vídeo lo he visto. Tengo un mal día y me lo pongo. Tengo un mal día y me lo pongo. Ese vídeo es de lo mejorcito que he visto. Sí, sí, sí. De lo mejorcito que hemos hecho. Pero sí, es verdad. Y yo me acuerdo cuando jugamos juntas... Hablamos de eso, pero ya se me va de la cabeza. Pero es verdad. Me diste una buena, buena... En toda la cara. Sí, sí. ¿Codazo fue o qué? Codazo, me imagino, no sé. Sí, fue codazo. Sí, sí, fue codazo. Me enfadé bastante, yo creo. Sí, sin querer. Para lo que es Lesslie, yo recuerdo que se enfadó. ¿Enfadaste? No me imagino a Lesslie enfadada. Se enfadó en español o en inglés. Se enfadaría en español, que es más graciosa. Eres mala, eres mala, Vega. Tú eres muy mala. Qué fuerte. Hace muchos años, ¿eh? Muchos, muchos. Bueno, Vega, no te quiero asustar, pero sabes que la retirada, te lo montes como te lo montes, es un trago, ¿eh? Ya, 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 sí, sí. Visualizo mucho el momento de estar en casa el 4 de septiembre, cuando vuelva del europeo o lo que sea, y estar ahí en mi casa por la mañana diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cuál es el plan? Claro, ya lo acabo con mi vida. ¿Cuál es el plan de hoy? No tengo que entrenar y no tengo... Sí. O sea, creo que ese día va a ser un poco... Nada. Pero fuera broma, Vega, tú sabes que algo hay que hacer, hay que buscarse una rutina, hay que ejecutar, a lo mejor puedes tomarte un tiempo de descanso, pero luego hay que hacer cosas. A nivel psicológico es imprescindible. Claro, a ver. Hombre, en Vega es una persona... Ya, ya, pero que organizar, o sea, aparte de dejar, o sea, el subidón de adrenalina que es el hacer deporte profesional, y eso lo dejas, ¿eh? Tienes que organizar, no es ya cuestión de hacer cosas, sino hacer cosas que te gusten, que las hagas bien, porque estás acostumbrado a hacer las cosas bien. Claro. Entonces, y organizar tu día, que son 24 horas, en fin, que no haya nadie que te lleve y que te diga... Vega, ¿quieres hacer un podcast conmigo? Bueno... Que está Lolaso que quiera hacer un podcast. Que yo quiero hacer un podcast. ¿Para hablar de qué? Bueno, de lo que surja, eso ya lo pensamos. A ver, voy a tener tiempo libre, si me cuadras como un... A nivel mediático, Vega, estaremos de acuerdo, que es top de lo que es la Liga. O sea, yo estoy convencido, que no sé lo que vas a hacer, pero que va a estar relacionado con lo público. Una cara visible del baloncesto va a seguir siendo, seguro. Que te vamos a ver, vamos, que vas a hacer cosas que te podamos... No, de repente... ¿Qué fue de...? Joder, se retiró y tuvimos tres años... Bueno, porque la típica pregunta, Vega, de entrenadora, ¿te ves? ¿Qué ilusión a eso te gusta? ¿O gestión deportiva o algo así? No. Gestión... Me gusta más tema oficina, gestión deportiva y tal, que es verdad que tema entrenadora no me veo. Tres por tres, sí, por ejemplo, sí que es algo que me gusta, me siento segura y tal, pero es verdad que cinco por cinco entrenadora no es algo que nunca me ha llamado la atención, la verdad. O sea, ahí sí que sé que no. Tú, sí, tú, en cambio, ¿no? Tú quieres ser entrenadora... Bueno, eres entrenadora, pero... Bueno, estoy de segunda y hay partes que me gustan muchísimo. Me gusta estar con las niñas, estar en la pista, ayudarles fuera y dentro, pero bueno, ya se verá. ¿Tú serías capaz, por ejemplo, de hacerle la cama a la persona que tienes delante para pillar el primer entrenador? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso se enseña en el curso uno de entrenador nivel. ¡Ja, ja, ja, ja! En el módulo 1.0, o sea... En el módulo 1.0 es ahí. Hombre, joder, es que eso es... Claro, eso es básico, eso es básico. ¿Cómo apoyarle hasta...? Yo no, yo le apoyo al día siguiente. Luego te quedas. Bueno, Vega, quizás esto es una pregunta así muy difícil, pero puedes elegir una o más de una, pero ¿hay alguna persona que te ha dejado marca durante tu carrera, que te ha dejado huella, que te impactó mucho, que fue una motivación o lo que sea, una inspiración? ¿Por qué te ríes? Pues... Ha habido... Varias, ha habido varias. Te diría que, por ejemplo, a nivel de entrenadores, Ramón Jordana, que Mike, que lo conocemos como Mike, que es el que me entrenó cuando estuve en siglo XXI en Barcelona, cuando era pequeña, y es el entrenador que me ha marcado con diferencia, y vamos, de él he aprendido mucho, y sobre todo a nivel de cabeza, me exigía mogollón. Era un poco típico entrenador old school, que hoy en día seguramente la mitad de las cosas que hacía y decía no estaría bien visto, pero que a mí es como me han educado y me encanta, la verdad. El padre de Noemi, que fue jugadora durante muchos años en la liga femenina. Exacto. Exacto. Y era un tío, es verdad, que muy duro, muy old school, pero que a mí es que eso me gusta. Entonces, es verdad que lo recuerdo con mucho cariño y a mí siempre me ayudó mucho. Y luego de jugadoras, por ejemplo, si no os acordáis de ella, pero Clara Bermejo, una base con la que jugué entre los cuatro años de Rivas, ella era Betiana allá en ese momento, yo era muy jovencita, y es verdad que me ayudó muchísimo. Me ha ayudado muchísimos cuatro años, me enseñó mucho tanto dentro como fuera de la pista, así que, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, porque ahora que ya soy mayor, yo soy la que me retiro, pienso en, bueno, que ella pues cogió el tiempo suyo, fue muy generosa, ¿no?, en enseñarme y en pasar tiempo conmigo. Muy bien. Oye, Vivi. Sabes, te has dicho que te vas a ir a Valencia, ¿vas a vivir en Valencia o no? Quiero decir... Sí, 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 en principio. ¿Tienes piso ahí, no? Es que piensas que no... Sí, tengo un piso, entonces si me iré allí, piensas que es que no sé qué voy a hacer con mi vida, entonces claro, pues voy a casa, que en mi casa es Valencia. Ya. Y ahí lo piensas, ¿no? Claro, claro. Claro, exacto. Y ahí pues ya veré que me... Si me surge algo, si no me surge nada, es que no lo sé, ¿sabes? ¿Cuándo acaba la liga ahora? A mediados de mayo el que llega a la final, ¿no? A mediados de mayo, sí. Pero ya el... Si hubiera tercer partido la final, el tercer partido sería el 16 de mayo. Sí, 14 de mayo. Lo digo porque nosotros vamos a Valencia en junio, al preolímpico si todo va bien. Julio, julio, julio. Juli, julio. Juli, julio. Juli, julio. Juli, julio. Pero ahí tú estarás inmersa en el... No, el preolímpico 3x3 ya habrá sido también ahí. Claro, claro, sí, sí. El preolímpico 3x3 es el final de mayo. Bueno, vas a estar en Valencia en julio, vas a estar en Valencia. Estaré en Valencia, lo más seguro es que sí. No tenemos una amiga en julio, pero estaré. Nos vemos en Valencia si vamos al preolímpico de los chicos. Venga. Ahí estaría por ir rascando comidas que nos vaya pagando la fe. No, no, no. Hombre, claro. Rapaz con Vega, con Vega vamos a su casa. A ver, bueno. Para que no le preste tanto. Hombre, por favor. A ver. Lo que sea menester, ¿no? Lo que sea más barato. Lo que sea más barato para producción. Lo que sea más barato. Pero, por ejemplo, imagínate. Imagínate que hemos quedado y vamos a ir a comer a tu casa. ¿Qué nos prepararías? Eh... ¿Tienes algún platillo? No, te digo, porque tienes alguna especialidad. ¿Alcachofas? A ver, yo montaría un plan chulo, pero no en mi casa. Iríamos a la masía, a una masía que tiene mi familia, a las fuerzas de Ticacen, y mi abuela haría una paella leña. ¡Uh! Y eso es una maravilla. Es de familia de posibles. Esa es una maravilla. Una masía tiene, eh. Bueno, claro, una masía que puede tener igual 50 metros cuadrados. Las masías son casas grandes con campos de naranjas y esas cosas, ¿sabes? Mi familia tiene campos de naranjas. O sea, que... Espera un momento. ¿Vive tu abuela todavía? Pero pobrecita ahí tu abuela. Vamos a pagar. Sí, sí, sí. Joder. ¿Qué edad tiene? Pues tiene 91, creo, a cumplir este año. Ay, la leche. Qué suerte, joder. Sí, sí. Y está estupenda, la verdad es que está estupenda. Que ya tiene 33 años, a ver qué... Bueno, ya, pero tener abuela con 33 años, bueno, ya pues tiene que llegar a los 90. Sí, es bueno. La esperanza de vida son 80 y poco. O sea, su abuela... Su abuela está fuera ya de... O sea, a ver, la esperanza... La esperanza de vida en Valencia salta porque vivimos muy bien, también te digo. O sea, que a partir de... Y piensa que si vive en la masía. A partir de junio te va a subir la esperanza de vida, porque es que Zaragoza, hasta no me acuerdo, es una ciudad muy bonita, pero es desapacible. Zaragoza. Joder. O sea, Zaragoza... ¡Ey! Bueno, Zaragoza está mal orientada. Sí. Zaragoza, por donde vayas, te da el viento, hace frío y hay sombra. O sea, que si levantas Zaragoza y la giras, se estaría de puta madre. Bueno, perdona, en Bilbao hicimos eso con San Mamés. O sea, lo cogimos y lo movimos... Y ahora está mejor. Joder, está mucho mejor, claro. Porque está como más orientado. Hay que orientar las cosas al sol, ¿verdad? Zaragoza... Zaragoza, después de Agustina... Me he pillado. Joder, no. ¿El percurso? Totalmente. Siempre cada azul. A ver, a mí me ha reducido la esperanza de vida Zaragoza y el 3x3. Las dos cosas, no te creas. No, no, pero en Valencia es un escándalo como se vive en Valencia. Pero un escándalo. Hombre, es que se vive fenomenal. Un poco de calor en verano, también te digo. Bueno, a ver, pero claro, no puedes tener todo, pero aún así... Pero bueno, en verano se tiene que ver en Madrid. No es el calor extremo, claro. Sí, Madrid es asqueroso en verano. En Valencia hace una calufa de verano. En Valencia no, pero... En calufa, ¿eh? Hace una calufa que flipas. Hace una calufa que flipas, ¿eh? Que flipas, ¿eh? Una calufa... Lo vas a comprobar, ¿eh? Lo vas a comprobar, Julio. En el curso de español que hiciste el primer año, calufa que flipas, no te lo enseñaron. Calufa... Perdona, pero yo calufa es la primera vez que escucho... Una calufa, sí. Calufa es cuando hace mucho tiempo. Mucha calufa. ¿Tú habías oído alguna vez lo de calufa? Sí. Pero yo soy una chica del mundo, ya sabes. Entonces ves más, más, más. No te preocupes. Oye, te decía en el chat que si te has retirado, ahora que Mariano Artista ha dicho que no haces gracia en inglés. Pero es que, a ver... A ver, explica eso. Es que eso me hace mucha gracia, porque... Yo por lo menos tengo gracia en español. O sea, hay que decirse, claro, no puedo tener gracia en español. Es muy difícil. Es muy difícil. Ha habido un palito ahí a Mariana, ¿eh? Sí, ha habido un palito, sí. Hombre, a ver, claro. Es que... No, es que siempre se meten conmigo porque, bueno, Lesslie me ha escuchado hablar de inglés. Que hablo buen inglés. Tengo un buen nivel de inglés. Lo que pasa que es verdad que yo cuando hago las bromas o las coñas en inglés, claro, yo en mi cabeza es la que haría en español. Claro. Lo traduces literal, ¿no? Al traducirlo, no es lo mismo. Yo también creo que es que la gente... Que era el property. No, yo también creo que es que la gente que habla inglés no tiene nuestro sentido del humor. No. También creo que no es mi culpa y es la suya. ¿Sabes? Claro. Tú cuentas la de... Va un inglés, un alemán... Y no es lo mismo en inglés. La de... Y no es lo mismo en inglés, ¿no? Y no es lo mismo en inglés, ¿no? O te tiras... No, 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 no. O te tiras... No te vamos a contar. For lost to the river, ¿eh? For lost to the river. For lost to the river, eh. Joder, Vega, ¿cómo te vamos a echar de menos jugando? Sí. Porque luego vamos a ser más amigos que nunca. No, pero luego... Ahora tú fíjate. Porque ahora, claro, para hablar con ella de jugadora, que hay que hablar con el jefe de comunicación o no sé, que ahora ya le tenemos mucha más a mano. Al tiro de WhatsApp. O sea, que... Pórtate bien, Leslie, ¿eh? Que te cambiamos. Ya te lo aviso. O sea, esto es como un entrenador que te dice, espabila, Leslie, que si no le saco a Epi. Como decía a mí. Pues, seguramente, Vega haría más gracias, seguro. Tiene más... Más chicha. Más chicha tiene Vega, ¿no? Es el nivel del diente. Piensan eso. Eso es insuperable. Claro, claro. Eso es insuperable. Bueno... A todo esto, es verdad que muy bien la de la retirada, pero que juega playoff a partir del jueves. Sí, es verdad. Contra mis... Cuidado, estudiantes, eh. Movistar estudiantes. Teníamos la duda que el primer partido es en casa del Estu, ¿no? Sí, exacto. Claro. Si tiene idea el miércoles. ¿Dónde está la ventaja de factor cancha? ¿Dónde está? Pues está... No lo sé. Es una buena pregunta. Están que el segundo es en el Felipe y entiendo que eso les parece que es buena. Es decir, también el partido nos lo han cambiado. En principio era jueves, domingo y de repente, pues, Teleporte hace el partido y ha decidido cambiarlo un par de atrás. ¿Y entonces jugáis el viernes? Miércoles. Miércoles. Miércoles siete y media y luego sábado. ¿A qué hora? Miércoles siete y media. ¿Vamos a verlo, coñín? ¿Qué es en el...? ¿En los Magariños? Por eso. A mí en el Magariños me da un poco de alergia, pero bueno, puedo ir. Yo al Magariños, yo creo que no me dejan entrar. Soy no un grato. Es que no un grato. Es que no un grato. Si fuera el Wisin, vale. Pero Magariños soy no un grato. No, no. Pero escúchame, que te consigo yo la entrada. Tienen que dejar entrar. No, no. No es por entrar. Es porque no salen. Es porque no salen. Ya lo sé, que no es por la entrada, pero que tú vienes a vernos y ya está. Vale, voy con una camiseta de Zaragoza, con una gorra y una peluca. Pero quizás en algún momento les has faltado un poco solo. Bueno, pero al masculino, no al femenino. Pero ahí tuviste uno de tus mejores tuits. Y mira que has hecho tuits grandes. Lo de que se quedasen el descenso en propiedad. Eso ha sido uno de los mejores. Después de bajar dos años y que no habían bajado al final. Me ponían las bromas aguas. Sí, es verdad. Bueno, pero podemos ir a Zaragoza. Pero no estaría mal, porque podríamos ver a pie de pista la MVP de la Liga por segundo año consecutivo. La MVP nacional. Más la MVP nacional. Sí, sí. Bueno, no vamos a comprometernos, pero lo vamos a pensar. Yo iría a Zaragoza mejor. Ya va. Yo voy a la vuelta a Zaragoza. Y a Semis. Semis que a lo mejor previsiblemente si pasáis puede ser contra Valencia, ¿no? Sí. Hombre, ese Zaragoza-Valencia en Zaragoza que estamos a tiro de una hora y nada de AVE estaría muy guapo verlo, ¿eh? Si luego no vamos a... No sé. Siempre nos enrollamos. Sí, pero lo digo con ilusión. Porque vamos a ir, vamos a ir y que no. Bueno, Vega. Que... Pues nada. Que... Enhorabuena. Que... Un abrazo, un beso. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Si no tengo sensación... No tengo sensación de despedida. Fíjate. No, no. Es que no se va a morir. Bueno. No, hombre, no, joder. Pero aparte... ¿Sabes si te van a hacer...? Esta semana he recibido mensajes que parecía que me estaba... Que me iba a morir, ¿eh? Sí, ¿no? Que dramático todo. Te recordaremos. Te recordaremos, Vega. Sí, sí, sí. Siempre nuestros corazones, tío. A ver. Bueno, son seis años en Zaragoza. Has dejado güey ya tú en mucha gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. Oye, que mucha suerte en el playoff, que acabéis bien, que vayas a los juegos y que... Bueno, ya si nos vemos en Valencia, lo de tu abuela... No, a París vamos a ir también, hombre. También vamos. Si se clasifican, vamos a París. Es el Lille también, lo del 3x3 también es el Lille. Ojalá. ¿Dónde es? No, nosotras en París. Nosotras sí que vamos a París. Vale. Sí, 5x5 es un Lille y nosotras sí que estamos en París. Que si por lo que sea vamos a Valencia y no estás, ¿podemos hablar con tu abuela directamente? La Yaya Jimeno. Vamos a pasar el contacto. Hombre. Pero a ella hay que llamarla, ¿eh? Porque en WhatsApp no tiene... Pero tu abuela seguro que sabe quién soy. Hombre, por favor. Hombre, le verán aquí la tierra. ¿Cómo no vas a verlo? Sí, cumple, cumple. Mayores de 80 y tal, cumple. Es mi público, es mi público ahora. Venga, el tuyo es gente joven, el mío es mayores de 80 años. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, aquí un besazo muy fuerte. La verdad que da gusto hablar con Vega siempre. Qué maja Vega, ¿eh? Y nada, pues oye, un aplauso desde Colgados del Aro para ti. ¡Bravo! ¡Bravo, boludo! Gracias. Ahora, molaría un zoom con el aplauso al cuadro de Vega Jimeno Eterna. Es verdad, es verdad que lo hemos puesto ahí. Y la imagen es Eterna, pone Eterna. Es que la verdad que es foto y mensaje de muerta, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo de Vega Jimena. Falleció... Vega Jimena, 1991-2024. Vega Jimena. Jimena, sí. ¿Qué he dicho? Jimena. Es que se llama Jimena con Eterna. Jimena era... Jimeno Eterno. Vale. Primero Eterno. Vete que para que te podamos decir cosas bonitas tuyas sin que estás delante. Vale. Adiós. Chao, Vega. Gracias. Más aplausos. Vega. Qué maja. Qué Vega, ¿eh? No, no. Vega es elite. Es top. O sea, es top. Top uno. Es top porque... Se hace querer. En el público hay algunos muy abrigados como Faustino. Es que son de Zaragoza. Claro. Joder, por eso. ¿Cuántos sois de Zaragoza? ¡Guau! La habéis dejado prácticamente vacía. Sí. ¿Habéis venido de Zaragoza hoy? Sí. El jueves nos fuimos a Asturias. ¡A Asturias! ¡Ja, ja, 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 ja! Vienes de despedida. Vienes de despedida. Vienes de despedida. Ah, tú vienes de despedida. Ah, que es verdad. ¡Anda! Pues si ya lo he dicho. ¿Quién se casaba? Anda, leche. Se casaba y se casa, ¿eh? De primera. De primera. No, bueno. No digas de primera porque podría ser de segunda. ¿Por qué no viendo la despedida? A ver, el micrófono, por favor. A ver, el micro, venga, con el que se casa. A ver. A ver, cuéntanos. ¿Qué os voy a contar? ¡Joder! ¿Qué os voy a contar? Sois unos tíos de Zaragoza que venís de Oviedo y que estáis en Madrid. ¿Habéis perdido? ¿Habéis ido a Gijón? A Gijón. A Gijón, me da igual. Habéis perdido el brazo miserablemente de Gijón, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero, ¿venir al programa formaba parte de la despedida? A ver, yo no sabía nada. ¿Quién le ha organizado la despedida? Ah. Mi hermano. A ver. Entre muchos, entre muchos. ¿Pero esto formaba parte del fin de la despedida, la traca final o ha sido de carácter? Sí. Yo no he jugado en la vida. La verdad es que tienes pinta de guitarrista de los Allman Brothers. También, también. O de ZZ Top o algún grupo. No, nada, nada. Hemos echado hoy unas canastas. Eso es verdad. ¿En dónde? Hemos jugado el 21. En Pacífico. En el Carmen Capentazo. Las ventas, eh. Joder, qué agenda, ¿no? Más variada, de verdad. Sí, sí. Y hemos ido a comer al hogar del jubilado. También es verdad. Hombre. Hombre. El hogar del jubilado, conozco. Mira, ahí se ve un mogollón aquí la tierra. Bueno. En el hogar del jubilado. Solo se ve la uno y la dos, ¿no? ¿Se juntan pa' verla juntos? Claro. Eso es un acontecimiento. ¿Y sois de disfraces para la despedida o cómo fue? ¿Disfaces? Sí. La verdad que yo agradezco que no me hayan traído con él, la verdad. Iba de Dazman. ¿De Batman? Dazman, del de Los Simpsons. Ah, Dazman. La virgen de Dazman, el de las cervezas. Sí, de Los Simpsons. Bueno, un clásico. Ajá. Vale, vale, vale. Y ahí en Gijón, la cidra, ¿no? La cidra, sí. La fabada. La fabada. El cachopo. El cachopo, claro. Sí, yo sí. Yo sí. La fabada, cuidado con el azúcar, ¿eh? Sí. Lo sube mucho la azúcar. Y con los pedos. ¿De verdad o no? ¿Cuál? La fabada, sí. No, bueno. Sí, bueno, no sé. Bueno. ¿Qué tal la noche Gijonesa? Bien, ¿no? Bien, sí, sí. La verdad que muy bien. Bueno, que luego, si su momento es luego. Están en el podcast. No, no, ya con esto y así luego… Ya no hablamos con ellos luego. Sí, ya nos han traído comida. Hemos tenido el momento abogado. Sí, se ponen ellos. Ahora, el momento boda. Yo creo que ya… Me ha costado uno de los momentos de… Un momento boda. Un momento boda. Un momento boda. Bueno, te has quedado con algo que te veo… Te has quedado con algo… En el tintero. Eh… Podría decir alguna cosa bonita de alguna jugadora de la liga. Por favor. Que hoy vi la historia en Twitter que Sica Kone, que también fue parte del quinteto ideal que es de Perfumerías Avenida, que su foto está por ahí. Sí, sí. Eh… Pues una persona de Salamanca contó que la vio en la fila del supermercado. ¿Vale? Ahí haciendo la compra. Y cuando salió, tenía dos bolsas. Una para ella y otra bolsa la dejó para la persona que estaba fuera del supermercado pidiendo. Ajá. Así que… Sica Kone. Sica Kone. Sica Kone. Sica Kone. Juanma pone cara como diciendo, pero hay gente que hace… No, mira, mira. No, pues mira, el otro día… Cuando ya al final lo tomamos… El otro día fuiste tú… No. Y le robaste la bolsa… No, no, no. Joder, macho. No, porque vino una… Ya, da igual, ya. Es que… Es que no, es que… No, me ha quedado una broma. Di lo que vas a decir. No, no lo digas, no lo digas. Que sí, que sí. Que vas a quedar mal. No, 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 no voy a quedar mal, no, no. Digo, no, que me pidió dinero, estaba en una terraza y tal, y estábamos allí comiendo, y viene un chico y tal, para pedir dinero, y nada, no le dimos dinero. Digo, bueno, si quieres, pide un bocata en el bar y tal, y te invito a un bocata y tal. Y el tío no quiso. No, no, dinero y tal. Digo, no, si es dinero no… Claro. Claro. Yo es que es un tema pantanoso, que no quiero ni hacer una mueca. No, por eso. Ilio, Ilioquiz, ha cambiado el nombre de la jugadora y es Sike Doné, en vez de… Sike Doné, en vez de Sike Coné. Sike Coné, Sike Doné. Doné. Bueno, ahí… Sike Doné. Igual hay que… Igual esta sección hay que cerrarla. Igual, yo creo que estamos ya en el punto donde… Está languideciendo esto ya. Bueno. Bueno, bueno, Leslie, eh. Pues eso, gracias. Cuando nos veamos otra vez… ¿Está la liga prácticamente acabada ya? Ah, pensaba que iba a decir, cuando nos veamos otra vez ya tendrás un bíceps. O sea… Es Lizame. Voy a dejar de llevar… No, no. Y si es envidia. Claro, joder, ojalá. Es genética. Es genética también, te digo. Pero… Pero las escápulas y eso… Cuando hacen los ejercicios, tienen escápulas y todo eso. Intento. Ahora el mundo… El mundo es… Escapular. La escápula es lo más importante del cuerpo, prácticamente. Sí, sí. Escapula es lo que ves ahora. Totalmente. ¿Sabes primero? ¿Sabes dónde está la escápula? Claro. 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 No, no, no. Es que la escápula, claro… Cada semana se escucha un podcast… Empieza todo. Empieza todo en una buena colocación de escápulas. Porque con la buena colocación de escápulas colocas bien los hombros. Y a partir de tener todo esto bien colocado… Cualquier ejercicio de fuerza de los que hace Lesslie son fundamentales porque si no empiezas a tirar de otros sitios. Tírate. Si eres capaz de agarrar la pelota con las escápulas es que las estás trabajando bien. No, no, no. Bueno, a ver. No, no creo, no creo. A ver. Venga. No, no, qué cojones. Estás tieso, macho. Estás tieso, o sea… Estás tieso. A ver, a ver. Tráeme a alguien que… Mira, Lesslie. Hazlo con Lesslie. No, que no puedo. El abogado. El abogado. El abogado con ese chanta al ojo, eh. A ver. Pero no con los codos. No, codos no vale, claro. No se puede. Claro, pero es que quién va… Pero es que… No sé. Pero quién coño va… Esto es un tema. Vamos, Elastic Girl, como mucho. A ver, pasame el balón ese. Esteban ha estado guapo, eh. Tenchao. A ver. Esteban igual vale 60 pavos. Es oficial. Fácil. ¿Más? ¿Más? Bueno, más porque ya estaba aquí. Es de cuero. A ver. No, no. ¿Y por qué cuestan más? Uf, es bueno, eh. ¿Cómo enseñas técnica de tiro a tus jugadoras, Lesslie? ¿Quieres hacer una demostración? ¿Haces chicken finger? ¿Chicken finger? Sí. ¿De pollo? ¿De chicken? ¿De chicken? ¿De chicken? ¿De chicken? ¿De chicken? Sí, de chicken. ¿Qué? No era chicken finger. ¿Chicken qué? ¿Chicken qué? Chicken leg. Chicken leg. Ah, que no sacas el chicken leg. No. No. Ah, que dejas la mano así. El chicken leg… Sí, bueno, yo no sé para qué. Tampoco sé muy bien qué es el chicken leg. O sea… No, pero yo creo que tiene algo que ver cuando tiras… Sí, como… Como haces… Como haces… Haces como… Como así, como una pata de chicken. Ah, vale. Pues yo siempre decía que es como si estás intentando a coger galletas de la jarra ahí arriba en la cocina. Joder, que la ha volado, ¿no? Yo mano pija, he dicho siempre. Mano pija. Ah. Mano pija. O sea… O sea… O sea, vaya tiro. Ajá. Y luego tienes que mirar por la ventana. Sí, eso sí que sí. Tengo que mirar por la ventana y tengo que tener el balón en mis fingertips. Sí. Con un poco de espacio aquí. Las yemitas. Las yemitas. Eso es. Es que Toñi… Toñi, es que va otra, va otra, va otra velocidad. Pues fíjate, yo al principio era coja… Yo tiraba de aquí, tío, ¿verdad? Fatal. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y así no… Pues llegué, llegué al Madrid y… Bueno, creo que lo he contado, pero lo he contado. Bueno. ¿Cuándo ha sido un problema para ti? Es verdad, ha sido un problema. Eh… Yo llegué… Yo era una gran estrella con 17 años. Vale. Entonces llego al Madrid y el primer día me sacan del entrenamiento de que estaba entrenando con los mayores y tal. Dicen, no, tú deja, ven aquí. Entonces me pusieron detrás de un tablero, pero en la parte de atrás, a tirar a la tabla por detrás. O sea, fue una humillación. O sea, con edad y tal y simplemente para sacar el brazo y hacer este movimiento. Pero a mí me pareció humillante. Sí, sí. Una estrella de Bildao. Una estrella de Bildao. Diciendo, tú olvídate del lado, tú tira la tabla solo aquí. Y digo, pero ¿será posible? Y al final cambiaste. Al final cambié, sí. Vamos, nunca fue. Cuidado. Fui un tirador correcto. No, no fui un gran tirador. No, no fui un gran tirador. Pulo, pulo ahí. Yo la pongo. Tienen que estar las cosas en su sitio. Que es que no la agarro, joder. ¿Tú la agarras con una mano? ¿Estás sudada? Siempre. ¿Tú la agarras con una mano, Lesslie? Pues este chico, ¿no? Me cuesta. Pero vamos, tienes una vuelta también. No, no puedo. ¿Vosotros qué técnica habéis tenido para secaros las manos al jugar? Porque yo soy de... Me imagino que de... ¡No! ¡Nunca! ¿Para secarte las manos? Sí, de toda la vida. Del pantalón. Yo es que sudaba poco. Pero a veces llevaba muñequera. Bueno, más o menos. Bueno. Joder. Joder. Cayendo en una broma de 10 años, eh. Pues quizás te sale. No, y yo también lo tenía que... No. ¿Confías en mí? Sí. ¿Confías en mí? Yo no. Bueno, se acabó el jueguecito. Ay, los chicken fingers. Qué programón, eh. Buen ordenador, Lesslie, eh. Es que... Es un poco antiguo ya. Es un poco antiguo ya. Es un poco antiguo. Paga mucho, sí, sí. Paga que le da para... Bueno, si queréis ir al partido, me dices, eh. Igual vamos. Miércoles. Joder, mira, es que me gustaría. ¿A Taragoza vas a ir? En principio no lo tenía pensado. Pero, además, es un sábado y tengo una cosa... Una cosa, eh. Una cosa de un round table. ¿Round table? Sí, una mesa rodonda. ¿Sobre? Sobre deporte y mujeres y estas cosas. ¿Televisado? Eh, no creo. Pero... Deporte, mujeres y estas cosas. ¿Y estas cosas? ¿Qué son? ¿Estas cosas qué son? Eh... Pues me imagino que el esfuerzo, eh... Los valores. ¿Qué te da el deporte? ¿Quién más está en el round table? ¿A nivel de confianza? ¿Con quién más? Pues me lo han dicho hoy, así que poco sé. Ah, vale, bueno. Poco sé. A ver, un consejo. Realmente. Un consejo. Antes de decir que sí, averigua con quién estás. ¿Y cuánto cobras? Porque... Bueno, ¿y cuánto cobras? Si cobras, pero no sé. Es que Lesslie... Bueno, quizás tendrás que darme unos cursos de eso. ¿Está pagado? No lo sé. Joder. Bueno, bueno, bueno. O sea, va a ir a un sitio que no sabe si está pagado y no sabe con quién va a ir Lesslie, de verdad. O sea, esto es de primero. Es de primero de trincado. Última vez. Pues ya me daréis algunos consejos. Última vez. ¿Cómo manejar situaciones así? Los consejos no. Simplemente, cuando te llamen, oye, que hay una mesa redonda y tal. Vale, vale. Bueno, que tenéis presupuesto, esto se paga, tal. Pues no pagamos o si pagamos. Y tú ya decides. Y luego también, ¿quién va a estar? Porque claro, lo mismo vas allí. Es una convención del Ku Klux Klan. Claro, es verdad. Claro, joder. Te puedes encontrar allí lo que... Bueno, la gente creo que es de fiar, pero... La gente creo que es de fiar. Claro. Pobre Cilla, la has asustado. No. Tú no agajas, ya para la siguiente. No, para la siguiente. La próxima vez que vengas nos tienes que... Oye, chicken fingers. Que te pongas unos chingues fingers. Una ración de chicken fingers. Unos aritos de cebolla, eh. Cuando tienes... Bueno, ya estaría. Ya estaría. Una cosa. Los... Tienen dedos. ¿Fingers? Los chicken. Los chicken. Tienen dedicos, sí, sí. Claro. Y las cabras. Y las cabras. Claro, las garras. Entonces, no sé. Tampoco... Sí. No sé por qué se llama chicken leg. ¿Por qué se llama...? Perdona que os interrumpa, Tacañonas, en vuestras cosas. Es que es acojonante. Es que no... Ahí vais a terminar, ya. Y me habéis sacado tus caloros. Nos hemos puesto... Un poco de... O sea, de vez en cuando. En fin. Como que... ¿Por dónde van? Hablan para no... Hablan para no dormirse, eh. Bueno. Y se ven todos los días. Están todos los días juntos y vienen y se ponen... Ay. Que digo, que por qué... Que os estáis riendo de chicken fingers, pero ¿por qué se llama chicken leg? O sea, quiere decir que podías... Estos son fingers y esto es leg. El que nos lo ha dicho. Pero no dijo nunca lo que decías. Dijo leg. Lo de chicken fingers. Pero que... Me afecta. Y tú, don chicken. Round table. ¿Por qué dejamos languidecer la gente? Es verdad, joder. Venga, vete. Vete. Tú con nosotros. ¡Bravo! 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 Adiós.